Hola, ¿qué tal? Te saludo Antonio Zambrano, me saco las gafas que estoy más guapo. Te saludo desde aquí, Lerida, España. Estoy en el Reto 62 y nos preguntan qué nos gusta y qué no nos gusta. Sería un vídeo muy largo si te explicará todo lo que me gusta y lo que no me gusta, pero lo voy a comprimir un poco. Lo que más me gusta, levantarme cada día y poder disfrutar del nuevo día. Ver por la mañana que se levanta mi mujer, que la quiero mucho, y a continuación se levanta mi hijo. Poderlos abrazar cada día, eso es mi mayor deseo. Sentir que estoy vivo, sentir que respiro el aire y ver que cada día tenemos el plato de comida. Todo lo demás que está a mi alrededor, sé que es material, sé que son cosas que están, no están, las cambiamos, las ponemos. Y bueno, la verdad, sirven para muchas cosas, pero no es lo más importante ni es lo que más me gusta. Y referente a cosas que no me gustan, la primera de todas es la violencia, que no haya violencia, el odio, que no me gusta absolutamente nada. La crítica, que es algo que para mí me irrita mucho, no me gusta absolutamente nada la crítica. Y es algo que la gran mayoría de personas viven más la vida de los demás que la suya propia. Soy una persona que vivo bastante feliz, no me meto con nadie, me importa casi te diría un comino lo que les pasa a los demás, a no ser que sea algo grave y pueda echar una mano, pero es quizás de las cosas que menos me gusta. La crítica ya está a la orden del día. ¿Qué me gusta mucho? Me gusta lo que estoy haciendo. Me gusta estar en Guasanga, me gusta estar en esta familia, me gusta sentir la vibración que hay dentro de mi equipo. Y esto me está apasionando mucho. Es mi gran sueño poder vivir de los negocios de internet, poder vivir con Guasanga y otras cosas que se están creando alrededor. Y es algo que también lo quería detallar en este vídeo. La familia Guasanga está cambiando vidas, entre ellas la mía, y estoy muy contento, extraordinariamente feliz, de pertenecer a esta familia. Dentro de muy poco, de aquí dos semanas, casi tres, nos juntaremos en Barcelona para celebrar el primer aniversario de Guasanga, en el cual estaré allí muy orgulloso con toda la gente, muy orgulloso de conocer otra vez a los creadores, porque ya tuve la ocasión de conocerlos. Sé que me aportará mucho valor y sé que eso me catapulcará a conseguir mejor y mayor los sueños que estoy buscando yo gracias a Guasanga. Ya llevo casi once meses en Guasanga, sin desviarme un milímetro, y sí, soy parte de la comunidad de Guasanga. Estoy muy orgulloso y, bueno, es otra de las cosas que me gusta. Y hasta aquí me despido con este vídeo, tu amigo Antonio Zambrano, y recuerda que abajo hay un enlace donde te llegará información de lo que hago y puedes ser parte de esta familia, donde personas que no sabíamos absolutamente nada de los negocios por internet, algo que a muchas personas no están consiguiendo nada, tenemos grandes resultados. Si yo lo puedo hacer, tú también, y si me vas siguiendo otros vídeos, verás que soy un herrero que simplemente quiero abandonar mi trabajo convencional por estos negocios por internet que me apasionan mucho. Nos vemos en otros vídeos. Bye, bye.